Y dile, se van a morir de envidia, dile mírame bien, dile se van a morir de envidia a los envidiosos, porque es mi turno, mire para que adelante es mi turno, mi turno, y ya conmigo me toca a mí ahora, quítense a los que están adelante, que llego a mi turno, llego a mi turno, llego a mi turno, llego a mi turno, llego a mi momento, mire, 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 sept, expread ensuando tus manos, suelta la lengua y agarrá Dios. Estoy siendo candidato aquí,.'s Todo siendo candidato aquí, vine prepárate que Dios te va a usar, vine prepárate que Dios te va a usar. Pero adelante Dios, znaczy Dios te va a envidiar, Avucal Ramacana, cojada, levanto tu mano y agarrá Dios, ándale, sustainable! 8 años en el suelo sacúbrele la mano a alguien por favor y vine prepárate que el suelo va a tu final que ellos te saludan pero les gusta verte en el suelo te saludan pero les gusta verte comiendo polvo están cerca del estanque están cerca de la puerta de misericordia pero están esperando que tu te mueres para traerle este lugar y quiero empezar de inmediato entrando en materia en lo que estuvimos leyendo el libro de Juan a la altura del versículo 14 pero voy a leer desde el principio ya que usted se sabe la historia la palabra del Señor nos enseña y nos revela gloria a Dios en el libro de Juan gloria a Dios que había una fiesta de los judíos y dice que en la fiesta de los judíos gloria a Dios imagínese en esa fiesta había gente de todos los lados los sacerdotes, los fariseos todos estaban allí reunidos gloria al Señor en una fiesta que se unía a todo el pueblo todos los líderes ahí estaba el gobernador, ahí estaba el síndico ahí estaban todos todo el mundo estaba en la fiesta ese día pero me llama la atención gloria a Dios que empieza dentro de la fiesta empieza a marar una historia empieza a presentar un cuadro y es que dice hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo que significa casa de misericordia o puerta de misericordia y dice que este estanque tenía cinco pórticos en los cuales yacía, gloria a Dios quiero ser claro y preciso en esta noche en los cuales yacía, gloria a Dios una multitud de enfermos dicen que habían ciegos habían cocos y habían paralíticos que estaban esperando el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo y el que primero se zambullía dominicalmente hablando quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese me llama la atención esta palabra, gloria a Dios porque dice la palabra del Señor gloria a Dios que había una fiesta y el Espíritu Santo de Dios me habló y me habló y me habló y me habló había una fiesta en la ciudad había una fiesta en Jerusalén había gente bebiendo gente haciendo de todo había gente religioso de todos los tipos gloria al Señor pero Cristo no estaba en la fiesta alguien está aquí todavía y yo dije que me quiera decir Señor y el Espíritu de Dios me habló y me dijo no en toma la fiesta yo estoy yo voy a platicar rápido pero quiero que usted reciba esta palabra me dijo me en toma la fiesta y después había una fiesta con los judíos estaban los sacerdotes estaban los fariseos pero el maestro no estaba en la fiesta el maestro estaba donde estaba la necesidad habrá alguien aquí que pueda morar a Dios santo había una fiesta gloria a Dios y me dijo y yo dije Señor por el que tú quieres que yo diga para donde voy y el Espíritu Santo de Dios me habló y me dijo que hay muchas iglesias que están en fiesta escucha la palabra de Dios ven a esta hora que el Espíritu Santo está aquí hay muchas iglesias que están en fiesta hay muchas iglesias que se están comiendo el bizcocho a ellos oh gloria a Dios y la gente en la calle se está muriendo las prostitutas se están muriendo los programistas se están muriendo anda rabasanda rabasanda pero me di que yo venga a levantar una iglesia que va a salir de las cuatro paredes anda para que saco macuaya anda rabasanda yo venga a levantar gente loca que se va a levantar a cambiar barrio a cambiar ciudades santo yo siento la unción aquí caminando anda rabasanda rabasanda te palias a alguien y dile levántate que es lo que te pasa dile sacúbete Dios haga así conmigo por favor haga así conmigo en esta noche dile sacúbete que es lo que te pasa oh gloria oh gloria había fiesta pero el maestro estaba donde estaban los enfermos había fiesta pero el maestro estaba con los paralíticos había fiesta pero el maestro estaba con los morimundos alguien está aquí todavía y dice la palabra que cuando Cristo gloria a Dios todo el mundo se estaba gozando en la fiesta todo el mundo estaba contento en la fiesta pero el maestro estaba en el estante alguien está aquí todavía el maestro estaba con los enfermos el maestro estaba con los morimundos y dice que cuando pasó vi un hombre que tenía 38 años que estaba paralítico que no ponga moverse wow tu palias a alguien y mira Dios está viendo tu situación vamos yo vine a hablar con mujeres loca aquí con hombres de loco diga a alguien Dios está viendo tu situación dile no te muevas de donde tú estás porque Dios está viendo tu situación dile Dios está viendo tu proceso alguien está aquí todavía yo dije señor pero yo quiero la fe de este paralítico 38 años esperando que el estanque se moviera 38 años esperando se ensanaba no se ensanaba pero no se iba a ver el estanque alguien está aquí todavía alguien puede borrar a Dios en esta noche y hay gente porque al año no recibe su milagro se van de la iglesia hay otro que porque los pisos se salen del evangelio hay otro que porque hablaron mal de él se descarrian y me caen la palabra del señor pero a este hombre hablaron mal de él le dijeron devuélvete le dijeron te va a morir y el dijo no importa que me muera yo voy a seguir esperando yo prefiero que digan murió esperando a que digan salió corriendo porque se acobardó alguien está aquí todavía alguien puede enamorar a Dios aquí por favor oh gloria a Dios había muchos enfermos pero donde Cristo pone la mirada en voz de un hombre que lo había intentado pero no lo había logrado y con esa gente que yo vengo a hablar con gente que lo ha intentado con gente que se ha levantado con gente que ha querido caminar pero no ha podido yo vengo a decirte hasta hoy hasta hoy porque hoy empezará a caminar santo 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 alguien puede enamorar a Dios aquí anda raba sanda raba kima anda raba sanda estoy viendo una mujer que está siendo sanada de los huesos ahora anda raba kima raba sonda raba calla ay Dios yo siento la presencia de mi amado hay una mujer aquí que tiene días que no duerme toriendo en el cuerpo los huesos oye el espíritu santo te está tocando donde está santo 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 raba kima raba sanda el poder te viene aquí esta noche te vas sano esta noche te vas mira 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 el poder de Dios está tocando esa mujer ella no agrava santo raba kima raba santa levanta tu mano suelta la lengua y ya nada va Dios si te tengo a ti yo te lo wow wow tómale a alguien y dile sigue esperando dile sigue esperando dile sigue esperando se puede tirar uno para delante que no se ve mire sigue esperando dile sigue esperando dile sigue esperando que tu milagre viene del camino alguien está aquí todavía dile sigue esperando que tu milagre viene del camino dile donde mamá de donde tú estás dile prepárate prepárate que la gloria de Dios te va a caer encima su nombre 38 años 38 años oh gloria a Dios junto con ciego junto con manco junto con sordos no estaba rodeado de licenciados no estaba rodeado de abogados no estaba rodeado de pastores no estaba rodeado de profetas de evangelistas estaba rodeado de gente gloria a Dios morimunda de gente que no tenía fe de gente seco de gente gloria a Dios que le esperaba la muerte me imagino a la gente diciendo te va a morir del estanque donde está no va a pasar alguien que está aquí tú lo vi me imagino a la gente diciéndole te va a morir donde está tu situación no va a cambiar gloria a Dios como se murió Felipe y él te va a morir tú pero el hombre seguía esperando lo que mismo el hombre pensaba era aquel hombre que estaba delante de él fue aquel que lo que era el cielo y también la tierra lo que mismo el pensaba era aquel hombre que estaba delante de él fue aquel que le viste a Lázaro sal de la tumba aquí en este quito todavía así que Jesús lo mira 38 años y le dice al hombre ¿quiere ser sanado? el hombre le revela el secreto más profundo porque le dice no tengo que me meter en el estanque me va a entender que lo que estaba robinado a ver lo que estaban cerca a ver no creían en él ni lo apoyaban tampoco vamos levantame tu mano para saber que está aquí los que estaban cerca a verle no lo ayudaban los que estaban cerca a verle no le daban la ida los que estaban cerca a verle no lo apoyaban al quien que está aquí todavía y con quien que hacía que yo vengo a hablar con gente que está rodeado de gente que mata sueños de gente que ni se mete en ellos ni se mete en ellos ni quieren que tú te metas Besaida pero agárrate de la mano con alguien yo voy a terminar rápido porque quiero orar sacúbele la mano y dile se van a morir de envidia y le mírame bien y le se van a morir de envidia a los envidiosos porque es mi turno mire para que adelante es mi turno mi turno y ya conmigo me toca a mí ahora quítense a los que están adelante que llegó mi Zorraba Kima llegó mi turno llegue Zorraba Kima Zorraba Kima llegó mi oportunidad levanta tus manos levanta Zorraba Kima Zorraba Kima Ravaganda Ravazuga llegó mi turno llegó mi momento mira, mira, mira Zorraba Kima levanta tus manos suelta la lengua y alabar Dios 38 años ciegos, cocos y paralíticos el hombre le dice no tengo quien me meta en el estanque esta palabra fue Dios que me la reveló porque me dijo para donde tú vas hay gente que está arrofiado de personas las que no lo ayudan yo dije ¿qué me quieres decir? y me dijo mira el pueblo para donde tú vas que en los próximos días le voy a quitar personas, ¿verdad? se fueron los men aquí hay gente que Dios lo va a limpiar en los próximos días hay gente que Dios lo va a limpiar hay gente que ay Dios mío yo siento candela aquí yo siento candela aquí viene prepárate que Dios te va a usar viene prepárate que Dios te va a usar pero hazte biuzante biuzante va a limpiar a la cara yo la coña levanto tu mano que era la mano hazte biuzante 38 años agua tiene en el suelo aquí me tiro es que el pantalón se me ve ensucia hay jazz y jabón y hay cuarto para lavar a la base pues había hora alguien que está aquí todavía 38 años en el suelo sacúbre la mano a alguien por favor y viene prepárate que el suelo va a tu final salga la máquina mira el suelo va a tu final mira el polvo va a tu final mira el polvo va a tu final si está cierto que el ángel de Dios se está moviendo ahí sánda rabakima rabakanda sánda sánda kaya rabakuma rabakanda hay gente vende aborre pero hay aborre también hay gente que vino aborre hay gente que vino aborre hay gente Sí, porque hay gente que ellos te saludan pero les gusta vete en el suelo, te saludan pero les gusta vete comiendo polvo, están cerca del estanque, están cerca de la puerta de misericordia, pero están esperando que tu te mueras, os vale a alguien y dile prepárate que no va a haber mi muerte, alguien está aquí todavía, dile no me voy a quemar en el estanque, dígaselo, dígaselo, dile no me voy a quemar en el estanque, 38 años conmigo aquí, vamos ahora, 38 años, pero ahora, ahora te lo voy a ensuciar, tú miras del piso ahí, 38 años, alguien está aquí, tres personas que hay, tres personas en escena, el paralítico, el estanque es Jesús, diga conmigo que problema, porque ahora el estanque se pegó con la fuente dígale a alguien, siempre tendrás que elegir, y hay gente que esta es la noche de su decisión hay gente que esta es su ultima noche para el equipo donde se quieren quemar, o te quedas con el estanque a lobby, o te vas con la fuente mientras ve ella ¿Quieres ser sanado? ¿Qué le dicen? Pero tengo 38 años aquí, y nadie me ha metido en el estanque entonces ni el ciego, ni el cojo, ni el sordo, nadie te quiso ayudar, pero te tengo noticia core mil gracias a todos, el тепlo, nadie te quito ayudar, pero te van muy profundo... yo te tengo una noticia a ti yo no te dije a ti que me contara tu historia Cristo le dice que eres el sanado y él le dice no tengo quien me mete en el tanque no me cuentes tu historia hay gente que vio hablándole del futuro de lo que quiere hacer con ellos pero ellos están enterrados en su pasado y yo aprendí que había otra vaca con gente que recuerda el pasado Dios trabaja con gente, gloria a Dios que conoció su pasado está en su presente pero va rumbo a su futuro va rumbo a su futuro y habita en la tierra le dice mira levántate levántate dame una silla ahora a alguien toma tu lecho tíratelo atrás mira aquí lo más bueno es que todos los ciegos y los paralíticos los mancos y los sordos están viendo lo que Dios está haciendo con él porque todo el que te criticó hay momentos que Dios te separa de personas pero hay momentos que Dios te venga a los ojos de personas cerca para que digan pero ese me era el brujero ese me era el santero ese me era el drogadito pero y que pasó con él fue acá como un encuentro con Jesús toma tu lecho y anda yo aprendí que Dios nunca te va a levantar para ver que has desentado hay gente que Dios lo levantó para que no sigan con parálisis espiritual en la mente toma tu lexidad cuando él está caminando ¿sabe por dónde te pasó? ¿quién quiere saber? delante de la fiesta y el fariseo que estaba en la fiesta le dijo pero ¿y por qué tú cargas tu lecho? pero ¿por qué tú cargas tu lecho? hoy es día de reposo no es lícito cargas el lecho diga conmigo hay gente que para ellos todo es malo hay gente que para ellos todo es malo si estoy en el suelo es malo y si me levanto es malo para que me critiquen en el suelo que me critiquen caminando que me critiquen habla peligro que me critiquen salva batida que me critiquen nunca lo criticaron hasta que no cargó su lecho si hay crítica es porque ya tú estás cargando tu lecho la gente que el diablo critica son los que ya creen en el milagro y se miraron al milagro encima ¿alguien está aquí todavía? mientras estuvo en el suelo no hablaron mal de él mientras estuvo en el suelo no lo criticaron lo criticaron cuando empezó a caminar ¿alguien está aquí? ¿cuánto están preparados para que lo critiquen? ¿cuánto están preparados para que hablen mal de ellos? no porque estés loco vino a decirte en este viaje si tú no quieres que te critiquen muérete en la tierra muérete en el polvo muérete en el suelo pero si tú quieres que Dios te levante gloria a Dios si quieres que te critiquen levántate dígame alguien a Rezi ahí ay papá oh gloria a su nombre a su nombre dale ese aplauso fuerte a Dios gloria ¿sabes qué? ¿sabes qué? tienen que ir conmigo aquí bien pero conmigo aquí el hombre empieza a caminar y empiezan a criticarlo los que lo están criticando fueron los mismos que fueron a la fiesta le pasaron por el lado y no lo saludaron y el hombre cuando lo critican le responde para atrás porque la gente que tiene un milagro siempre tiene algo que hablar yo no sé por qué hay gente en esta cancha que Dios lo libertó a Dios lo sacó de la broma de la prostitución a Dios le pagó y están callados tienen que alabar Dios alguien que está aquí todavía suelte esa boca hermano suelte esa lengua todo lo que respira es que el abio es que el abio es que el abio y le digo mira papá el que me sanó fue el que me dijo ¿qué? tráeme la silla siempre va a haber un grupito lady hablando mal de ti pero ¿sabes cuál es tu deber? si te están criticando seguir caminando con tu lecho si están hablando mal de ti damos paso más con tu lecho si te te estás murmurando por como tú adoras sigue aborando y sigue cargando tu lecho porque cuando tú estabas en el suelo ninguno de ellos te miró pero ahora que Dios te levantó ahora te están criticando mira la más plata la gente me la graba a veces nada levántame la mano pásame cuenta de aquí porque límpiame los videos tan siquiera este es mi lecho porque tú le echas tú pero ¿cuál es el tema del mensaje? a ver si el que se lo sabe el sonido de Dios te voy a hacer una pregunta a todos los que están aquí porque esta palabra me la dio Dios el Espíritu Santo ¿qué sonido se provocó cuando Cristo le hizo el milagro? Dios mío diga conmigo ninguno nadie aleluya hubieron truenos cuando le dio el milagro no se rasgó la tierra no ay ya oh Dios tú que tienes que aprender a conocer los sonidos de Dios por favor hay momentos que Dios te avala las cosas que tú necesitas sin hacer ruido porque hay gente que está esperando un terremoto como Elías pero él viene en el siervo pasible alguien está aquí todavía alguien puede amor a la diosa aquí en esta hora y caminando hubo sonido pero si le vieron el milagro ahora Cristo le da la clave a este hombre para nunca más volver a ser paralítico después que lo criticaron que él siguió caminando con su lecho ¿saben para dónde se fue? para el templo a Neur y lo digo aquí pero hoy los cristianos no quieren ir a la iglesia hoy los cristianos están escondidos alguien está aquí todavía alguien está aquí todavía hoy la gente se queda en la casa de que viento acá al lunes en el 60 alguien está aquí todavía alguien puede morar a papá y Pablo Vico no dejen de congregarse como algunos tienen muy costumbre yo vengo a hablar con una generación que ni la pandemia que ni el diablo nadie lo va a meter nadie lo va a devolver el hombre se fue para el templo y en el templo se le aparece Jesús y le dice mira tú has sido sanado y le dice pero te voy a decir algo que no te lo dije delante de la gente para que no te criticaran se lo pudo decir delante de los paralíticos pero no se lo dijo cuando estaba solo con él le digo mira no peques más para que no te venga alguna cosa peor dándole a entender a los hermanos y a los amigos que están aquí que el pecado es que le abre la puerta a las enfermedades el pecado es que le abre la puerta a la parálisis el pecado es que le abre la puerta a la muerte al que no te quito todavía no puede morar a la diosa si le cierra la puerta el pecado oh gloria a Dios vivirá todos los días con la gloria de Dios a su nombre tiene que aprender a diferenciar los sonidos de Dios porque hay momentos que Dios no hará sonido pero hay momentos que Él va a hacer sonido y aunque han habido muchos sonidos sobre la tierra hay un sonido que todavía no se ha tocado aunque hay muchas profecías sobre la tierra hay una profecía que todavía no ha pasado de moda alguien que está aquí todavía aunque hay mucha pandemia y hay mucho diagnóstico hay un sonido que el evangélico lo estamos esperando gloria a Dios y ese sonido se llama que Cristo viene es el shamba rabatima rabat shamba el orgullo y el poder tuya y la gloria le dice Pablo le habla a los corintios y le dice hay un problema en esta iglesia aleluya 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 mi alma te alaba la iglesia cooperaba en los nueve dólares hablaba más lenguas que todo el mundo pero había un hijo que estaba viniendo con la mujer de su padre mi alma te alaba aleluya aleluya se fue la luz como dicen las mujeres mi alma mi alma te alaba y le dice hay otro problema ahora porque ustedes están previstando la resurrección de los muertos pero ustedes mismos no creen que hay resurrección no creen que Cristo viene pero no creen que Cristo viene están diciendo que el Mesías viene pero no están viviendo como si lo estuvieran esperando dale un cabazo a alguien y mañana cómpale un picapollo pero vine tu mar eterna en esta tierra papá alguien está aquí todavía vine aterriza que tu mar eterna en esta tierra alguien está aquí todavía y le dice Pablo se para en la iglesia en esa edad y le dice la palabra es un misterio la palabra misterio en hebreo lo que significa es algo que estamos ocultos pero que ahora si nos revelamos y le dice la palabra es un misterio por el Espíritu Santo no todos dormiremos pero si todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos arrepiéntete ahora que esto es más rápido tú viste ya 100 pestañones ahí en lo que tú aplaudiste y Cristo viene en un abrir y cerrar de ojos al sonar la trompeta y Pablo se para un enemigo porque se tocará la trompeta y le dice y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros lo que hayamos quedado seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se evita mi corrupción y que esto mortal se evita mi mortalidad es necesario que esto corruptible se evita mi corruptibilidad y que esto mortal se evita de inmortalidad porque este cuerpo no puede resistir tanta gloria por eso fue que cuando Juan lo vio la ira de Pablo cayó como muerto por eso fue que cuando se le apareció a Pablo Pablo cayó como muerto y no está aquí todavía este cuerpo para ver a Cristo tiene que ser transformado ay papá agárrale la mano a alguien por favor y dile prepárate que hay un sonido de guerra dile prepárate que hay un sonido de trompeta dile prepárate prepárate sacó vale la mano y dile Cristo viene dile prepárate que Cristo viene dile Cristo viene terminé aquí para que me ayude morar y Pablo dice entonces ahí es que se cumple la palabra sol viva es la muerte en victoria alguien está aquí y le va la profecía que le dio el profeta Oseas donde le dice muerte donde está tu muerte y tu sepulcro donde está tu victoria alguien está aquí todavía varón que tú me estás diciendo cuando aván cayó el pecado entró en el mundo cuando aván cayó la enfermedad entró en el mundo cuando aván cayó la violencia la rebelión la pestilencia la muerte entró en el mundo por eso Cristo tuvo que que venir ay santo mira en forma de que diga conmigo que burla diga que burla dile el segundo aván es más poderoso que el primero ay papa alguien está aquí todavía alguien puede morar a Dios y Cristo viene se introduce en la tierra alguien está aquí y empieza a caminar empieza a echar fuera a los diablos empieza a resucitar a los muertos empieza a devolverle anda la vista a los ciegos alguien está aquí le está emitiendo un mensaje al diablo y le está diciendo lo que tú le quitaste a la humanidad yo se le estoy devolviendo dale un cobazo a alguien por favor le viene Cristo te está devolviendo todo lo que el diablo te robó alguien que está aquí todavía y le recibe lo que Cristo tiene para ti alaba si puede ahora zarraba mira 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 recibe mi pastora evangélico viviendo en pobreza espiritual cuando no saben que son poderosos alguien está aquí todavía y Cristo vino hay gente que dice que cuando Cristo murió en el club el barrio el diablo estaba haciendo fiesta no estaba haciendo fiesta alguien está aquí todavía porque la muerte de Cristo en la curva el que el barrio oh gloria vio era la conquista de la humanidad el primer hombre cae pero el segundo hombre conquista por eso Cristo viene y camina y multiplica los panes y multiplica los peces barón dame biblia para salir de esto Cristo le dice me voy a morir dentro de tres días esto se va a acabar me van a matar me van a pisotear me van a escupir y el diablo se le mete a Pedro ¿en qué gracia a quien se le metió? a la serpiente y en el nuevo testamento ¿a quien se le mete? a Pedro a Pedro te dice maestro es un error no te entregue no dejes que te hagan eso no dejes que te hagan eso quien está aquí y Cristo le dice apártate de mi satana en pocas palabras yo sé donde estoy yo sé para donde voy alguien está aquí todavía Cristo le está diciendo la cruz me está esperando y yo me voy a subir encima a ver ella alguien está aquí todavía por eso es que cuando Cristo muere se cumple la palabra oh gloria a Dios que dijo el profeta o sea donde dice muerte yo seré tu muerte y sepulcro yo seré tu victoria alguien está aquí varón que me está diciendo que Cristo gloria a Dios fue la muerte de la misma muerte para más de vida él entró en el nivel de la muerte ay padre entró en el nivel de la muerte para matar a la misma muerte para entonces date vida a ti alguien está aquí todo el que está aquí ahora sí levanta su mano gloria a Dios gloria a Dios volvió todo lo que Satanás le había robado a la humanidad por eso dice que subiendo a lo alto gloria a Dios amuló el acto de los decretos y los exibió públicamente en la cruz del Calvario la enfermedad la enfermedad que viene para 10 años para tu vida ya Cristo recibió en el Calvario lo que tú estás viviendo ya Cristo recibió en el Calvario varón y por qué lo estoy viviendo porque estaba ciego espiritualmente pero a partir de hoy tiene que levantarte en Dios y empezar a decir ya Cristo murió por mí ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús quiero que todo el que de aquí se ponga de pie le va